Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí estaba, mientras que se están acabando de hacer los dos pucheritos que tengo ahí puestos en la estufa, digo, vamos a hacer un vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo imprescindible para poder sacarle provecho, digamos, a la ceniza para el uso de nuestro huerto. Hay por ahí, bueno, vídeos en el canal donde os hablo de la ceniza, cómo la podéis utilizar y demás, y hacer muchas cosas con ella. Pero hay un problema que también os cuento siempre sobre la ceniza. Por ejemplo, la ceniza tiene muchos nutrientes muy valiosos para nuestras plantas, para nuestras primas y demás, pero ¿qué pasa? Que está muy descompensado. Por ejemplo, la cantidad de potasio, de magnesio, de fórforo, es muchísimo menor que la cantidad de calcio que contiene. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta cantidad de calcio, si abusamos de la ceniza, del uso de la ceniza, le ponemos mucha ceniza a nuestra tierra de cultivo, a nuestras plantas, pues en realidad lo que vamos a hacer va a ser bloquear con ese exceso de calcio, que es el calcio generalmente simplemente con los que se riega con agua del grifo y demás. El agua del grifo suele tener, digamos, eso, cal. Entonces, con el agua del grifo suele ser más que suficiente para que las plantas se alimenten con esa cal que les hace falta también para muchas funciones. Pero ¿qué pasa? Que esa cal, si ya está en exceso, pues lo que hace es bloquear la absorción de otros nutrientes por parte de la planta. Entonces, hay que controlarla. Y si le ponemos, ya digo, un poquito de ceniza de más, pues va a ser lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un truquillo para que esa ceniza pueda ser absorbida por nuestras plantas sin el peligro de que la cantidad de calcio, pues, nos haga lo contrario de lo que buscamos. En vez de ayudarnos, nos perjudique. Es tan sencillo. Voy a coger aquí una cucharita de ceniza. Aquí la tenéis. Y aquí tenéis un vaso de agua. Lo removemos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabéis que por ahí hay un montón de vídeos en los que os muestro la ceniza, cosas que hacer con ella, jabón potásico, colegía potásica, como le queráis llamar. Bueno, la cosa estaría agua. Si la queréis hacer contra más pura sea el agua, pues, evidentemente, mejor. Pero ya os digo, es como el agua del cloro. El cloro del agua. El cloro también es, digamos, un elemento que también les hace falta a las plantas. No en exceso, pero quizás el cloro del agua del grifo no sea tan perjudicial como muchas personas se creen. Ya digo, se puede dejar también reposar un poquito en un balde y no echar la directa del grifo. Y que se, bueno, que se evapore, por decirlo de alguna manera, un poquito de cloro. Pero ya digo, vamos a los bales del tema del que estamos hablando. Agua, ceniza, muy bien removida, la removeis bien un rato. Que se disuelva bien los elementos que se pueden disolver. Que son precisamente el potasio y un poquito menos el magnesio. El magnesio no es, digamos, muy soluble en el agua. Es un poquito soluble. También depende del tipo de magnesio. Pero ya os digo, se trata de moverlo muy bien, disolver bien todo lo mejor que podamos el potasio y el magnesio. Y luego dejar que repose el agua, que el calcio, el fórforo, que no son solubles en agua. Así, a simple, con agua sola. Y, bueno, las impurezas que tenga por encima, trocitos de madera que no han acabado de arder y demás, la podéis colar. Pero ya os digo, el agua que os quede, de que se... Todo el calcio y todo el fórforo y, bueno, otros elementos que tiene cristalinos, por decirlo de alguna manera, se asuelen. Se coge ese agua que aún tiene disuelta el potasio y el magnesio y con ese resultado podemos regar nuestras plantas. Daros cuenta que con un poquito de purim de ortiga o purim de estiércol, ya sabéis que hay un montón de apuntillos en el canal sobre todo, pues ya tenéis un perfecto abono fertilizante líquido para floración, por ejemplo. Y si le ponéis un poquito más de nitrógeno que, bueno, que de esto, un poquito más de purim de ortiga, pues igualmente para crecimiento de vuestras plantas, de vuestras primas y de cualquier planta que tengáis, de jardín o de lo que sea. Es tan fácil como eso, muchachos, ya os digo, sobre la ceniza sabéis que hay un montón de truquillos y vídeos, incluso un vídeo bastante, un poco más extenso en el que hablo de sus propiedades, de cómo hacer ya, digo, lejía o jabón de ceniza, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para no liarnos más, pues eso, que ahí tenéis Macapeta Música, acabamos de subir nuestro tercer videoclip en el que, bueno, ya os digo, ya tenemos tres videoclips del primer álbum a nuestra forma y nuestras historias y estáis todos invitados a verlos. Espero que os gusten tanto estos vídeos como los de Macapeta Música y lo que os digo siempre, muchachos, pues que ya hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.